Me sobran puertas para andar, hoy podemos llegar, me quema el cuerpo si te vas, si me dejas atrás. Me sobran puertas para andar, hoy podemos llegar, me quema el cuerpo si te vas, si me dejas atrás. Me sobran puertas para andar, hoy podemos llegar, me quema el cuerpo si te vas, si me dejas atrás. Me sobran puertas para andar, hoy podemos llegar, me quema el cuerpo si te vas, si me dejas atrás. Me sobran puertas para andar, hoy podemos llegar, me quema el cuerpo si te vas, si me dejas atrás. Me sobran puertas para andar. Me sobran puertas para andar, hoy podemos llegar, me quema el cuerpo si te vas, si me dejas atrás. Me sobran puertas para andar, hoy podemos llegar, me quema el cuerpo si te vas, si me dejas atrás.